Mucha experiencia, se mueve mucho, tiene buenas combinaciones y va a ser una gran pelea. Y a la gente, el ambiente en Los Ángeles, o sea, él es muy carismático, obvio que tú eres aquí el que viene de visita. Sí, no, yo me siento muy contento de venir y ojalá así sea. Yo tengo mis fans, los suyos y pues ahí arriba de ringan al mejor. Oye Canelo, la misma fecha está boxeando también Julio César Jr. Para otra televisora también, o sea, ¿quién crees que va a preferir el público? No, yo estoy enfocado en mi trabajo, no me interesa la verdad otro tipo de cosas. Yo estoy enfocado en lo mío, cada quien tiene sus fans y me siento contento.